Nosotros no emitimos juicios con respecto a instituciones en general, pero si en particular yo te diría que hoy día, por ejemplo, hemos presentado más querellas criminales por tortura en 14 días que en todo el año pasado, es decir, hay casos graves y numerosísimos de violación a los derechos humanos. Otra aclaración que es muy importante, esto en definitiva, la decisión la toman los tribunales de justicia, nuestro deber es presentar las querellas. ¿El gobierno puede hacer algo respecto de los protocolos de actuación de la policía? Ah, sí. Primero, ellos pueden obviamente exigirle o pedirle a carabineros de Chile que instruyan investigaciones sumarias y eso el cuerpo de carabinero lo está haciendo. Ya lo anunció el general director. Claro, y por otra parte, obviamente, hacer llamado a que se respeten los protocolos. El Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, y hemos tenido siempre una estupenda relación con ellos, no habla de 18 carabineros con impacto balístico, 18 carabineros con TEC, ya, en fin, 923 carabineros heridos. Esa es una cifra que nos da el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros. Nosotros, no son observaciones nuestras, pero uno lo que ha visto en video, lo que ha habido en descripciones, estos actos de violencia se han producido. Cuando está en el fragor de las pasiones, de las heridas, del vandalismo, es obvio que uno pierde la imparcialidad. Así que yo te digo que nuestros propios funcionarios y funcionarias viven en zonas de Santiago donde se han producido saqueos, en fin. Entonces también somos seres humanos, hombres y mujeres, que tenemos obviamente pasiones, miedo, ya, y para eso observadores externos son importantes. ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Usted cree que es sostenible que hay una violación sistemática de los derechos humanos? Mira, conceptualmente la violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tienen el objetivo de violar los derechos humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del instituto, yo te diría que no, y que afirme lo contrario, tiene que probarlo. Yo quiero insistir en este punto. Nosotros no somos de gobierno y oposición, pero tenemos un presidente de la república que votó por el no. En segundo lugar, es un presidente de la república que así como decretó, pidió el estado de emergencia, lo elevó. El toque de queda se acabó. El ejército de Chile está fuera de las calles. Hice un cambio de gabinete para el diálogo. Las agrupaciones sociales están organizándose. Entonces yo te quiero decir que hay más que antecedentes para decir que se requiere un diálogo. Entonces estos debates sobre si continúan o no, si son las violaciones de los derechos humanos y son sistemáticas, eso discutámoslo en su momento. Pero hoy día es paz y estado de derecho, es diálogo, es reparar nuestras ciudades, es avanzar en la agenda social, es discutir a través de un método participativo si se requieren nuevas instituciones políticas, una nueva constitución. Entonces hay un camino que está trazado. Usted, lo que yo entiendo que usted dice, Sergio, es que hay un estado de derecho que está funcionando, que hay un gobierno que está comprometido con el resguardo de los derechos humanos. Sin embargo, vemos que estas cosas pasan y ustedes mismos establecen, ojo, aquí se están violando los derechos humanos de las personas. El estado de derecho ha sido cuestionado tanto porque fue desbordado objetivamente carabinero y se decretó, digamos, un estado de emergencia en todo que queda, es decir, un estado de emergencia de la derecha, perdona, que está en crisis. Y yo te diría, Carola, hay que ser súper humilde con las proyecciones, porque si tú hace dos semanas atrás, yo seré muy profesor de ciencia política, pero a mí me hubiesen dicho, mire, se va a desbordar el metro, se va a decretar esta excepción constitucional, van a seguir las protestas, van a haber toque de queba, siguen las protestas, van a haber militares en la calle, siguen las protestas, el gobierno cambia el gabinete y propone una agenda social y siguen las protestas y yo te podría decir que con suerte sé lo que va a ocurrir en las próximas 24 horas. Pero vuelvo, el estado de derecho democrático está viviendo una crisis y hay que consolidarlo. Pero las interrupciones que constituyen el estado de derecho... Y hay violaciones de derechos humanos también, así para que se me interrumpen... No de manera sistemática, pero sí hay violaciones. Bueno, sí, sistemática, yo me atrevería a decir que no.